Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de discusión de sistemas dentro del tema de sistemas de ecuaciones de matemáticas. Bien, el enunciado nos pide discutir y resolver este sistema. Lo primero que vamos a hacer es crear la matriz A, que será la matriz de coeficientes. Bien, será 1, 1, A, A, menos 1, 0, 1, 4, 6. Bien, y ahora vamos a crear la matriz A ampliada, que será igual a esta matriz A ampliándola con el término independiente. Y nos quedará 1, 1, A, A, menos 1, 0, 1, 4, 6. Y ampliamos con el término independiente, 0, menos 1, 0. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es ver cuántas de estas ecuaciones son linealmente independientes. Para eso vamos a hallar el determinante de A. Bien, el determinante de A será igual a el determinante de 1, 1, A, A, menos 1, 0, 1, 4, 6. Bien, vamos a realizarlo por Sarrus. Bien, para eso vamos a multiplicar. 1, 1, por menos 1, por 6, menos 6, más 1, por 0, por 1, 0, más A, por 4, por A, más 4A al cuadrado, menos A, por menos 1, por 1, más A, menos A, por 1, por 6, menos 6A, y menos 1, por 4, por 0, 0. Bien, esto nos quedará igual a 4A al cuadrado, menos 5A, menos 6. Bien, ¿cómo vamos a resolver esto? Vale, pues vamos a usar la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado que nos dice que X es igual a menos B, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por A por C, dividido entre 2A, siendo A el término de A al cuadrado, B el término de A y C el término independiente. Sustituimos y nos queda que menos B sería menos 5, menos 5, menos 5, menos, menos 5, 5, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, 25, menos 4 por A por C, menos 4, por A, que es 4, por C, que es menos 6, nos quedaría más 96, dividido entre 8. Bien, resolvemos y esto nos queda igual a 5 más menos 11, dividido entre 8. Por lo tanto, tenemos que A puede ser igual a 2, o bien A puede ser igual a menos 3, dividido entre 4. Bien, vamos a pasar a la siguiente página y vamos a estudiar este sistema si A es igual a 2. Bien, si A es igual a 2, tenemos que el determinante de A va a ser igual a 0. Vamos a ver si hay un determinante de orden 2 dentro de A que sea distinto de 0. Vamos a coger el primer determinante que vemos, que sería 1, 1, sustituimos a 2, menos 1. Hallamos este determinante y nos queda que es 1 por el determinante de menos 1, menos 1 por el determinante de 2. Menos 1, menos 2, es igual a menos 3, es distinto de 0. Por lo tanto, tenemos que el rango de A será igual a 2. Vamos a ver qué pasa con A ampliada. Bien, tenemos que A ampliada sería 1, 1, 2, 2, menos 1, 0, 1, 4, 6. Ampliada, 0, menos 1, 0. Tenemos que ver cuál es el rango de A ampliada. Para eso vamos a sustituir la columna C por la columna ampliada y ver su determinante. tendremos que hallar el siguiente determinante. 1, 1, 0, 2, menos 1, menos 1, 1, 4, 0. Bien, lo vamos a hallar por Sarrus y nos quedaría 1 por menos 1 por 0, 0. Más 1 por menos 1 por 1, menos 1, más 2 por 4, 0, menos 0 por menos 1 por 1, 0, menos 2 por 1 por 0, 0, menos 1 por menos 1 por 4, nos quedaría más 4. Esto es igual a 3 y es distinto de 0, por lo tanto, podemos decir que el rango de A ampliada va a ser igual a 3, que es distinto del rango de A. Por lo tanto, el sistema es un sistema incompatible. Bien, vamos a ver qué pasa si A es igual a menos 3 cuartos. Bien, si A es igual a menos 3 cuartos, sabemos que el determinante de A es igual a 0. Vamos a ver si hay un determinante de orden 2 que sea distinto de 0. Hallamos el primero y nos quedaría 1, 1, sustituimos A por menos 3 cuartos, menos 1. Hallamos este determinante que nos quedaría 1 por el determinante de menos 3 cuartos, menos 1 por el determinante de menos 1. Esto sería igual a menos 3 cuartos, más 1, que sería igual a menos 1 cuarto. Esto es distinto de 0, por lo tanto, el rango de A será igual a 2. Bien, vamos a pasar a la siguiente página. Y tenemos que A ampliada será igual a 1, 1, menos 3 cuartos, menos 3 cuartos, menos 1, 0. 1, 4, 6. Ampliamos, 0, menos 1, 0. Bien, tenemos que saber el rango de A ampliada, con lo cual vamos a ver si hay algún determinante de orden 3 que sea distinto de 0. Bien, vamos a sustituir la Z por el término independiente y hallar este determinante. Tendremos que hallar el determinante de 1, 1, 0, menos 3 cuartos, menos 1, menos 1. Y 1, 4, 0. Bien, hallamos este determinante y nos quedaría 1 por menos 1 por 0, 0, más 1 por menos 1 por 1, menos 1. Más 3 cuartos por 4 por 0, 0, menos 0 por menos 1 por 1, 0, menos 3 cuartos por 1 por 0, 0, menos 1 por menos 1 por 4, más 4. Y esto nos da igual a 3, que es distinto de 0. Por lo tanto, podemos decir que el rango de A ampliada será igual a 3, que es diferente al rango de A. Por lo tanto, este es un sistema incompatible, no tiene solución. Vamos a ver qué pasa si A es distinto de 2 y A es distinto de menos 3 cuartos. Si A es distinto de menos 3 cuartos, el rango de A será igual a 3, que será igual al rango de A ampliada. Por lo tanto, tenemos un sistema compatible determinado. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo por la regla de Kramer. Tenemos que hallar para X, sustituimos en el determinante de A la X por el término independiente y dividimos este determinante por el determinante que hemos hallado de A, que sería 4A al cuadrado menos 5A menos 6. Lo mismo haremos para Y. 4A al cuadrado menos 5A menos 6. Y lo mismo haremos para Z. 4A al cuadrado menos 5A menos 6. Bien, sustituimos en X. Sustituimos la X por el término independiente. 0 menos 1, 0. 1 menos 1, 4. A, 0, 6. Sustituimos el A y. 1A, 1. 0 menos 1, 0. A, 0, 6. Y por último, el del enlace. 1A, 1. 1 menos 1, 4. 0 menos 1, 0. Bien, vamos a hallar la X. Hallamos este primer determinante que sería 0 por menos 1 por 6, 0 más 1 por 0 por 0, 0, más A por menos 1 por 4, menos 4A. A, menos A por menos 1 por 0, 0, menos 1 por menos 1 por 6, más 6. menos 0 por 0 por 0 por 0, 0, menos 0 por 0, menos 5A, menos 6. Realizamos la Y. La Y nos quedaría igual a 1 por menos 1 por 6, menos 6. más 0 por 0 por 0 por 0, 0, menos A por 0 por 1, 0, menos A por 0 por 6, 0, menos 1 por 0, 0. Dividido entre 4A al cuadrado, menos 5A, menos 5A, menos 6. Y por último, hallamos la Z, que sería 1 por menos 1 por 0, 0, más 1 por menos 1 por 1, menos 1, más A por 4 por 0, 0, menos 0 por menos 1 por 1, 0, menos 1 por A por 0, 0, menos 1 por A por 0, 0. Por menos 1 por 4, más 4, que sería igual, dividido entre 4A al cuadrado, menos 5A, menos 6, que sería igual a 3, dividido entre 4A al cuadrado, menos 5A, menos 6. Así que ya tenemos X, que es menos 4A, más 6, dividido entre 4A al cuadrado, menos 5A, menos 6. Y que es igual a menos 6 más A, dividido entre 4A al cuadrado, menos 5A, menos 6. Y Z, que es 3, dividido entre 4A al cuadrado, menos 5A, menos 6. Esta es la solución del sistema de ecuaciones y con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que si te ha parecido interesante, puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejercicios en Instituit.